¿Qué pasa si las mujeres no estaban protegidas a la protección que se les brinda? ¿Qué pasa si las mujeres no estaban protegidas a la protección que se les brinda? ¿Qué pasa si las mujeres no estaban protegidas a la protección que se les brinda? El año anterior hubo en Veracruz 239 feminicidios y este delito puso a nuestro estado como segundo lugar nacional por estos crímenes. En lo que va de este año, o mejor dicho, en los primeros seis meses, ha habido 135 feminicidios y muchos de ellos cometidos con una hazaña inaudita. ¿A qué se debe que este delito haya crecido tanto? De eso le hablo en mi columna de hoy que le invito a leer en este espacio. Yo soy Bernardo Gutiérrez y no lo olvide. Mi columna se llama Desde el Café. Hasta la próxima.